Ahora sí, fuertes aplausos Bueno, os voy a quedar un momentito aquí conmigo, ¿vale? Un segundito que tenemos una sorpresa Mientras tanto, los chicos y las chicas del taller de Algarrobo, los más pequeñitos Se van a venir a esta parte de aquí, los que van a ser los cuentos de la sombrerería De las estrellas y cuentos de noche, se van a venir aquí a mi derecha o a mi izquierda Para ir organizándolo, Carlitos va a estar por ahí Para ir recibiendolo y poder organizar el siguiente montaje Bueno, ¡hasta palma! Bueno, 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 bueno Y Pluto, ¿qué es lo que más le gusta hacer a Pluto? Pluto, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿A ti? Mira, 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 mira como bailar, ¿eh? Mover el culito, mover el culito Así que, mira Vamos a bailar con Pluto, nos separamos, hacemos un poquito de hueco Así para poder bailar bien Pluto, y con tu voz de Sergio que te está bien ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tú digas, creo que me está bien Ahí Vamos a bailar el baile del cuerpo DJ Love & Play, ¡vámonos! Tengo un buen cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un buen cuerpo y lo voy a mover Entre la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano Mueve las manos y muévelo así El caño, la otra mano El coño, la otra mano Quis, muéve las manos y muévelo así Tengo un buen cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un buen cuerpo y lo voy a mover Entre la cabeza hasta las 10 El rollo, el otro hombre Sí... Mueve mis hombros y muévete a ti Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La rodilla, ay, ay, la rodilla Mueve mis rodillas y muévete a ti Tintura, ay, tintura Tintura y muévete a ti Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover, mover, mover Mover, mover, mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Tres tan A ver, poneros que se ovea, fotito conjunto, cante de detrás de la niña que no va a salir la foto. Vente aquí, la rodillo. A ver. Ahí, con ustedes delante. Pimón, cante de detrás del supe. Y decimos, a la rata. Perfecto, y ahora sí, vamos a definir con un fuerte aplauso a nuestro amigo, Pluto. Adiós, colabas, hasta luego. Dos chicos y las chicas de la ranita presumida, vamos a salir por aquí.